Máje literalmente lo vi frente a mis ojos máje, caíste de arriba y te metieron toda la verga, má Que sat... Vienes, hijo de puta, eh ¿Para que me tumbes? Nooo, que pide 360 ¿Dónde está después? ¡Voy! ¡Voy, no me acordaba! No, má, que partía más, si que puta No, má Puta, má, no me hiten, que no tenía la mía No me acordaba, má